Ya te corazones tú mismo donde nadie más puede ser Inocente e insólito, culpable de solitarios moicanos El siguiente del último O tú la voz que eres todas las voces cuando gritan de amor Ya te corazones valientes sin hacha ni espada Tus copas vacías, tu bolsillo sin oro que gastar Carne a la intemperie, sagrado corazón abierto en canal O tú la voz que eres todos los hombres cuando lloran su dolor Ya te corazones ángel de alas prestada, silencio en el ojo de la nuez Pulpa en la manzana, moneda falsa para entrar en calor Ya te corazones tormenta Caracruz, camarada del otro que eres tú O tú la voz oreja en la fiebre de Van Gogh, hambriento de amor Ya te corazones alma de arpa y arpa de Noé Sonido de voces perdidas Ya que en el alambre esqueleto sufrista Entre los vivos y los muertos te veo flotar Sal del paraíso olidas y espinas sangre y sudor Oh tú la voz, la de todos los extraños que se mueven por amor Jack de corazones Jack of hearts Entre el pin y el pan Entre el din y el don Entre el yin y el yang Jack de corazones Jack de corazones Tú haces ti y yo hago sac Tú haces ti y yo hago sac Sal, si, sal, si, sal, si, sal, si, sal Oh tú la voz que eres todos los hombres cuando lloren su dolor Y haz de corazones Jack of hearts For Jack Gracias.